Música 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 Por aquí llego Don Pija Con sombra de otras chucheras Le digo compañerito que es una grande tallanera Bienvenido aquí a este pueblo El pueblo de la chaparrera Tierra de gente humilde Y de gente muy sincera Música ¡Bienvenido Don Pija! ¡Bienvenido! ¿Cómo va familia? Mucho gusto. Mi nombre es Don Pija familia. Bienvenido. Por aquí no, por aquí visitando a la gente, la pariental. Hola familia, ¿cómo estás? Hola. Hola familia. ¿Este hombre está? Mucho gusto. ¿Cómo va familia? ¿Un fusil o qué es eso? Un bajo eléctrico. ¿Es un bajo eléctrico? Mira la niña, ¿cómo estás? Bueno familia, ¿y qué? ¿Cómo está la pariental? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí dándole la bienvenida al corregimiento de la Chaparrera. Este es uno de los sitios turísticos de nuestro corregimiento emblemático. Aquí se realiza el festival de la Cachama Don Pija. Es un festival muy representativo. Donde se muestra la parte de la cultura llanera y también la parte gastronómica. Se hace a través de bases de carne de Cachama. Todos los derivados. Desde hamburguesas, chorizos, crispetas, empanadas. De todo encuentra de Cachama en el festival de la Cachama del amigo Fauner Plaza. Ah, qué bueno familia. Yo creo que aquí hacen también hallazgos de Cachama, ¿no? De todo un poquito, de todo un poquito. Bienvenido, bienvenido. Esta es la gente amable de la vereda La Patimera. Una vereda del corregimiento de La Chaparrera. Donde todos tenemos un excelente paisaje. Donde hay también una piscicultura muy bien organizada. Ah bueno, debe ser grande la piscicultura. Donde hay altos pescados. Y también aquí yo creo que también hacen hallazgos de morrojo. De todo un poquito viejo. Ah bueno familia, vamos a entrar. Llegamos para adentro. Un baldeario aquí natural. Natural, aquí puede la gente venir los fines de semana. Ah, qué bueno familia. A pasar un rápido. Mira, mira, un segundo. Un caimán familia. Un toque a ellos. Un toque a ellos. Yo te tengo un caimán. Un toque a ellos. Un caimán pero se acaba muy grande. Muchas gracias! Último! Uzco. No corresponde a suerte. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el corregimiento La Chaparrera, vereda Patimena. ¡Qué bueno! Me siento contento, alegre, porque aquí hay muchísimos talentos que se ven por ahí, personas que interpretan, mejor dicho, hay gente que le gusta la cultura llanera, ¿cierto? Aquí hay muchísimos talentos. Bienvenidos todos aquí a nuestro programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en Patimena, ¿cierto? Sí, señor. Aquí se realiza el Festival de la Cachama, perdón, el Festival de la Corocora, el Festival de la Garrapata y en el centro poblado de La Chaparrera, el Festival del Araguato, es los festivales tradicionales de esta región. El Festival de la Cachama y el Festival del Araguato, ¿cierto? ¿Por qué le colocaron ese nombre, el Festival de la Cachama y el Festival del Araguato? Pues La Cachama es porque es un sitio tradicional de una piscicola donde se hace gastronomía en el festival y la parte llanera también. El Araguato sí es en La Chaparrera porque en todas las costas del río Tocaría, ahí gritaban los Araguatos y todavía, todavía hay en la parte de la selva, de las riberas del río Tocaría, Araguato, entonces le colocó el Festival del Araguato. El Festival del Araguato. ¡Qué bueno! Bueno, a todos los televidentes, bienvenidos a este lindo programa donde se rescatan las tradiciones y costumbres llaneras, donde Don Pija se echa con maletera al hombro, ¡Puay! ¡Pabajo! Dijo Castañeda, que por ahí lo he visto en el programa de Forró, Polsoga y Sabana, Regendiendo Pajonales, Cruzando Caños y Esteros y hoy estoy por acá en el corregimiento de La Chaparrera. Bueno, a todos los televidentes, estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café. Cuando usted se tome un café, mejor dicho, diga ¡Mmm! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Café Barreto! Es nuestro patrocinador de hoy, como es Café Barreto. ¿Dónde queda Café Barreto? Café Barreto queda en Trinidad, Casanare. Bueno, por aquí tengo una dama a mi izquierda, bella, que le queda ese sombrero, mejor dicho, hermoso. Bienvenida al programa de Sabayendo con Don Pija. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo es tu nombre? Diana Aguilar. Diana Aguilar. ¿De qué parte eres? Veo que usted es una criolla, más criolla que la patada de un sapo, ¿no? Sí, claro. Soy venezolana. Ah, bueno. Es de Venezuela, es de la hermana República de Venezuela. Bienvenida aquí a Casanare y a los llanos orientales. En este momento nos están viendo muchísima gente. Cuéntenos de su vida, que veo que usted canta muy bonito. Tiene una voz hermosa que como que lo lleva a uno por allá hasta el corazón, mejor dicho, como que uno se enamora. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación nuevamente. De mi vida, ¿qué le puedo decir? Siempre me ha gustado cantar desde pequeña. Ha sido mi, o sea, lo que más me ha gustado en todo y he participado mucho en los eventos. Cuando estudiaba en el colegio y en mi primaria siempre salía muy bien, siempre primer lugar. Y yo creo que esto se lleva en la sangre. Nada de escuela de música, nada de eso, porque a mi familia todos son músicos. Todos les encanta eso y eso es muy bonito. Y llanerita 100%. Bueno, ¿de qué familia es allá en Venezuela? Porque hay mucha gente que nos ven aquí por el canal de Surán, allá en varios cables operadores en Venezuela. Bueno, mi familia es muy, muy, muy numerosa. Familia Aguilar, Aguilar Arriesi por parte de mi mamá. Y bueno, sí, un saludo para ellos, de verdad, de corazón. Que de acá de Colombia, de Casanare, de La Chaparrera, que es un pueblo que de verdad tengo mucho que agradecerle, porque de verdad me ha dado la oportunidad de trabajar y estoy acá con mis hijos. Y bueno, bien, un saludo para ellos, así como te digo. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y aquí en el corregimiento, La Chaparrera, ¿a qué se dedica? Bueno, yo me dedico a vender arepas venezolanas. Ah, que usted es arepera. No, pero arepera de hacer arepas, ¿no? Sí, de hacer arepas y vender arepas. Las mejores arepas más ricas, rellenas, que pueden haber probado. Bueno, anoche, ¿cómo sería, mira, a todos los televidentes? ¿Por qué le digo arepera? Porque anoche llegué, eran como las 7 de la noche, y por aquí un amigo estaba que me esperaba, él creía que era un, que el viejito, que esperando a ese viejo que llegara, que llegaba, cuando acordaba que el hombre no supo a que llegó a un pija. Y me dijo, vamos allí, que allí hay una muchacha que hace unas arepas, pero buenas, con carne, con mejor dicho. Y sí, hace unas ricas arepas, felicitaciones por su gran trabajo que hace. Aparte de cantar, me gusta cocinar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, me alegra. Tengo buen sazón. Buen sazón, ¿no? Es que yo, mejor dicho, yo con esa arepa que me comí anoche, mejor dicho. Ah, y tiene la arepa bien grande, ¿no? Sí, claro, y bien rellena. Bien rellena, sí, no, pero la arepa que vende de allá, porque... Bueno, ¿dónde queda el puesto de las arepas? Porque, ¿qué tal que venga por ahí un televidente, un turista y diga, bueno, me voy a comerle la arepa? La principal, ¿cierto? La marginal. Y estoy enfrente del villar Don Luis Peña, ¿sí? Al lado de los restaurantes que están cerca del terminal. ¿Sí? No hay pérdida. No hay pérdida. Y que de pronto le diga, bueno, diga un turista, diga, me voy a comer la arepa aquí a la muchacha, a Diana. ¿Cierto? Bueno, vaya y coma hasta la arepa. Como la arepa. Bueno, a todos los televidentes, bueno, queremos escuchar música, bueno, los televidentes en este momento están pendientes y quieren como escucharte cantar. Bueno, sí, vamos a deleitarlos con una canción muy bonita, muy bonita. Que el maestro... Él se marcha una mañana, me ha dejado mi bobeando, hundida en un desespero como potro, arrienda suelta que no conoce linderos. Hacia manda mi corazón por su querer traicionero. Por su querer traicionero, yo le di todo el calor, ese que entrega un llanero, cuando demuestra pasión y suelta los cuatro vientos. Y cuando promete amor, su palabra está en lo cierto. Su palabra está en lo cierto, pero se fue y me dejó, olvidando que lo quiero. Conmigo llora el corral y la vaquita de ordeño, mi caballito alazán. Donde montamos en pelo, el día en que me juró, que Ave María estaba eterno, y último botalón, me devoró con sus besos. Yo le pedí al ruiseñor, que alivie mi desconsuelo, de aquel caminito real, hizo realidad mis sueños. Que si un día lo llega a ver, le digan que estoy sufriendo. Agacha en las tres y cuatro, mami. Te perdono vida mía, regresa pronto a mi vida, ven calma mi sufrimiento. Mi ira que lleva un caudal de martirios y tormentos, mi noche se vuelve en días, esperando tu regreso. Esperando tu regreso, el fogón llora solito, interpreta mi silencio, cabizbajo y solitario. Se eleva mis sufrimientos y mis lágrimas son lluvia que moja mi alma por dentro. Que moja mi alma por dentro, quisiera saber la causa. Que maracó tu pensamiento, sabiendo bien vida mía, que mi amor era resuelto. Como la pluma en el aire, con marineros sin puerto, así mismo ahora estoy yo. Entre dormida y despierta, si tú no regresas pronto, me va a matar el despecho. El guayabo es más amargo, si viene junto al desprecio. ¡El aplauso! ¡Qué buena familia! Vea qué talento que hay en cada municipio, en cada corregimiento. Y no tienen esa oportunidad de dársela a conocer. Y por eso el programa de Sabaniendo con Don Pija recorre esas sabanas, recorre municipios. Estamos con las comunidades, con el pueblo, para que la gente dé a conocer su talento. A veces tenemos muchos talentos, pero no se dan la oportunidad. ¿Cierto, familia? Sí, señor, así es. Casanare, por todos los rincones, está lleno de gente buena, de gente que tiene mucho talento. Y esta es una muestra. El corregimiento de la Chaparrera no se queda atrás. Acá, como les decía, desde la vereda Rincón del Moriche, donde se hace el Festival de la Garrapata, sale mucho participante. La vereda del Taladro, se hace el Festival de la Corocora también. Un saludo para ellos. Y aquí la vereda La Patimena, que es el Festival Cultural y Gastronómico de la Cachama. Y lo que les decía la Chaparrera, el Festival del Araguato. Estos son eventos culturales que promueven nuestra identidad, nuestra idiosincrasia llanera. Así es de que los invitamos a todos los televidentes a que se peguen la travesía, que vengan al corregimiento de la Chaparrera, gente buena y amable, que aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Bueno, familia, ¿cómo es tu nombre? Porque hay mucha gente que quiere distinguirlo, y por ahí una chamita, ¿usted sabe qué? Lo ven con ese sombrero ahí, que tiene el bigote, y dirá, no, tú quieras conocer a ese hombre. Pero es más pequeñito que el suyo. No, mi nombre es William Wilches, soy Natal aquí del Corregimiento de la Chaparrera. Un abrazo cordial para todos los televidentes de Surán Televisión y de nuestro canal de la Chaparrera, Chaparrera TV. Así es, familia. Bueno, estamos patrocinados por Café Barreto, el café de los llaneros, el mejor café, el café triniteño. Cuando usted se tome un tinto, un tinto, diga, mmm, Café Barreto. Y gracias también aquí a mi familia Wilson. Wilson es un joven emprendedor en el corregimiento de la Chaparrera, que él promueve esta cultura, promueve esos medios, como es el canal de aquí de la Chaparrera, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama el canal? Chaparrera TV, es una televisión que está brindando al servicio de la comunidad y informa también todos estos temas sociales. Así es, bueno. ¿En qué canal coge el canal Surán aquí en el municipio, en el corregimiento de la Chaparrera? En el canal 6, ¿cierto? Es en el canal 6. Nos pueden ver aquí en la Chaparrera, todos los televidentes de la Chaparrera. Saludos muy especiales a toda mi gente, hay pegaditos que están tomando un café barreto, hay con la pata por fuera, meciéndose para allá y para acá, mejor dicho, pero bien, crío, yo soy una familia. Bueno, yo veo usted también que usted es el que charrasquea el 4, es el que... Familia, bienvenido. Gracias, don Pija, gusto en saludarlo. De pronto usted no se acuerda de mí. Yo soy Helman Cruz de Atocorosal, Casanare, el que organiza el Festival Internacional de la Soga. Pero ahorita estamos aquí radicados por un tiempito acá en la finca Mi Suegra. Y entonces hicimos buenas amistades aquí con don William, que es... Usted como que se la pasa de hembrero, usted como que es más hembrero que porque, imagínese, yo creo que es el dejo que lo trajo por acá. Entonces, un gran líder acá de la comunidad como ha sido don William. Entonces estamos ahí de la mano apoyándolo en todas sus cuestiones. Ah, qué bueno, familia, buena. Allá en Corozal nos ven por el sistema de cable de Don Amín, de Tebiamín. Allá un saludo muy especial allá al viejo querido que nos ven allá, mejor dicho, y el hombre ya se mandó a operar y quedó, mejor dicho, pero jovencito el hombre. Ah, chévere, me alegra por don Amín porque ha sido un hombre que ha luchado mucho por la televisión y por toda la parte cultural en nuestro municipio. Es un hombre también que le gusta la cultura, le gusta promover todo lo que es obras sociales. Bueno, familia, cuéntanos un poco aquí más de este sitio que me gustó, donde la gente quiere conocer más. ¿Qué hay aquí en este sitio para que venga la gente a conocer? Bueno, muy bien, estamos en el sitio, la finca Los Malabares, el sitio Vida Tranquila, donde hay un gran sitio turístico que ustedes pueden venir los fines de semana a compartir en familia. Aquí le preparan los alimentos, la cachama como la desee, al horno o sudada o frita, como quiera. Es la especialidad de la casa, pero si quieren algún otro plato también se lo hacen. Es un sitio muy criollo, muy natural, donde pueden venir a pasar un rato agradable en familia. Yo quiero destacar también, don Pija, que hay otras veredas del corregimiento que no se nos pueden quedar atrás porque son parte de la economía, como es la vereda Lagunas, la vereda Los Aceites, Santa Bárbara y Playón, recuerdo. Un saludo para todos ellos y ellos también le envían un saludo con los barrios del centro poblado La Chaparrera a todos los televidentes. Qué bueno, allá un saludo muy especial para todos ellos que en estos momentos nos están viendo por diferentes barrios del corregimiento de La Chaparrera, mi gente. Qué bueno, un ejemplo, yo vengo y quiero tirar un anzuelazo y si saco una cachama bien grande, ¿eso va por peso o va por lo grande o qué? ¿Cómo le cobran a uno ahí? Pues depende porque si es tan grande no le cabe en el plato, don Pija. Bueno, ahí sí, para la venta, aquí también se tiene pescado para la venta por mayoría de tal, se saca hasta por toneladas, hay más de ocho estanques y gracias a Dios hay trabajo para la gente. También hay otras piscícolas aquí en el corregimiento de La Chaparrera, como es la piscícola de Casa Roja y la piscícola de La Chaparrera. Esas son fuentes de la economía, así como la parte agroindustrial, las canteras, el servicio del transporte, el comercio. La Chaparrera es un corregimiento pujante muy bonito del departamento de Casanare, que los invitamos para que vengan a conocerla. Bueno, hay mucha gente que no sabe dónde queda La Chaparrera. ¿Cuánto se gasta de Yopal, Casanare hasta La Chaparrera? ¿Cuántos kilómetros? Estamos en las goteras de Yopal, aquí a 30 kilómetros por la vía marginal de la selva. Ustedes no se pierden, la carretera pasa por la mitad, por las goteras de la casa. Aquí los esperamos con las puertas abiertas, la mejor carne asada del departamento, buena amabilidad de su gente, la atención. Entonces, por aquí los esperamos. Las fiestas patronales también son un evento muy bonito que se hace en el último fin de semana de noviembre, al cual están cordialmente invitados para que venga Don Pija. Ojalá nos acompañe para que vea usted la cantidad de talento que se expone en las tarimas en las fiestas patronales. Así es, esto es La Chaparrera, Corregimiento de La Chaparrera, aquí donde nosotros disfrutamos. Mire, aquí estamos como en un planchón. Esto es bonito porque estamos en la mitad del caño, ¿cierto? En la mitad del río. Estamos sobre el agua, sí señor, aquí esto lo pueden disfrutar en familia, venir a relajarse, a pasar un rato agradable en el sitio Vida Tranquila de la vereda La Patimena del Corregimiento de La Chaparrera. Corregimiento de La Chaparrera, estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un tinto y diga, ¡sabroso! Vamos a un corte y ya regresamos. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegue con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese para que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Mmmmm! ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita, en Trinidad de Cazanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Regresamos a nuestro programa de Saboniendo con Don Pija, hoy con grandes artistas, aquí en el Corregimiento de la Chaparrera. Hinchísimos talentos. Familia, usted también va a complacer a los televidentes con una canción, mejor dicho, la gente está que se parrandea, familia. Échese una cancioncita por ahí que nos va a complacer. Pues voy a echarle un temita que le compuse precisamente al Corregimiento de la Chaparrera. Homenaje a mi pueblo y dice así, maestro, suéltemela. A Chaparrera le dedico este pasaje, por ser el pueblo más hermoso y señorial. A Chaparrera le dedico este pasaje, por ser el pueblo más hermoso y señorial. Son tus mujeres, el embrujo y el encanto que adornan cual lirio blanco, la armonía del chaparral. Y en las riberas del tocaría sonoro, se oye el araguato de oro, el más criollo festival. Ferias y fiestas, un recuerdo inolvidable. Reina, si el baile y el miche que viene y va. Cacho en la manga, voy por el padrote de oro. Grita un jinete a su toro en la puerta del corral. La Chaparrera, el futuro municipio, la región más progresista del cazanare inmortal. Tierra de criollos que idolatran su llanura, lindo pueblito pegado a la cordillera. Tierra de criollos que idolatran su llanura, lindo pueblito pegado a la cordillera. Donde trabajan con entusiasmo y valor, todo el gremio de arroceros y su gente ganadera. Donde las garzas revolotean en el viento, vive el llanero contento en una paz verdadera. Soy con orgullo un neto chaparritano, que quiere al llano, a su escudo y su bandera. Soy con orgullo un neto chaparritano, que quiere al llano, a su escudo y su bandera. Que tiene sangre del hombre libertador, y del toro cimarrón que pita en la talanquera. Por eso grito con todo mi corazón, viva Dios, viva mi patria y viva la chaparrera. ¡Qué bonita canción! Buena letra. Bueno, compositor. Sí señor, hemos hecho varias composiciones, hay algunas que ya las hemos plasmado en nuestras grabaciones, y otras que tenemos por ahí pendientes. Pueblito, criollo y arrocero y ganadero, agroindustrial, cultural, recreativo, turístico, de todo, tiene la chaparrera un poquito. Y gembreros también. También, por ahí andan más de un caimán así, si miro el que lo asustó a usted, Juanita. Yo creo que por ahí, por ahí hay un caimán chiquito, por ahí. Caimán de dos patas. Sí. No, verdad, también la amabilidad de su gente, mujeres lindas, paisajes muy bonitos, para que puedan venir a esta región de nuestra orinoquía colombiana. ¡Qué bueno familia! Bueno, en este momento nos están viendo muchísima gente, el saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven allá en diferentes partes de cada departamento. Allá en el Meta, en el Arauca, aquí en Casanare, en Cundinamarca, bueno, en muchísimos departamentos. Envíenle un saludo muy especial a toda esa gente, sus familiares que nos ven en diferentes partes. Aquí desde La Chaparrera, un saludo, un abrazo cordial para todos los televidentes en los diferentes lugares donde sintonicen Surán TV. Un abrazo cordial de parte de todo el corregimiento, sus barrios y sus veredas. Por aquí los esperamos para que conozcan un pueblo criollo, aquí a la orilla del río Tocaría, recostado en la cordillera oriental, sobre la vía, la marginal de la selva, en las goteras de Yopal. Los esperamos. Chaparrera, tierra de gente buena, con los brazos abiertos, aquí estamos para atenderlos como se lo merecen. Así de familia, bueno, está listo para echarse otro, mejor dicho, otro contrapunteo, porque esta vaina se puso, pero bueno, ¿cierto? Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver el pajarillo. Ah, señores, vine a cantarle música del llano adentro, con coraje y valentía, demostrando lo que siento, para que todos comprendan, que a mí me sobra talento. Va a cantarle un pajarillo volando, igual que el viento, más recio que un aguacero, tan criollo como el cabestro, que está enviando el bordoneo, el arpento no completo, porque aunque no soy llanera, canto con el mismo acento. Y para que me conozcan, ante todos me presento, yo soy Diana Aguilar, la cantante del momento, de Aracuy me vio nacer, y en Venezuela echo el resto, como soy venezolana, me siento orgullosa de esto. Guerra bella y generosa, a quien tanto le agradezco, por esto con mi cantar, donde esté la represento, me lindero que me ataque, cuando escribo mi lamento, canto kirpa gavilán, chipolaisa y por derecho, también canciones románticas y pasajes de pecho. Ah, cuando yo canto un corojo, siento que me vibra el cuerpo, y las penas de mi tan regalo, vean por ser del verso, trotando con mi cantar, se va estremeciendo el viento, se me inquietan los talones, cuando escucho un instrumento, por eso es que mi corojo, dejará el camino abierto. Viva la música criolla, la mejor del universo, vamos a dejar por ella, de vivir de pleito en pleito. Lo digo porque lo he visto, esa es la verdad, no es cuento, unos colegas con otros, disputándose los puestos, que se acabe el egoísmo, nuestros florcores inmenso, si juntos nos dedicamos, es igual que nuestros ancestros, como Pedro Emilio Sánchez, digo yo lo que es tan muerto, Ramón Castillo Garcet, lucharon a pecho abierto, así quiero que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Mejor dicho, oiga, le cuento que el duro que se ganó el corazoncito, mejor dicho, que buen talento que tiene, ¿no? No hay ningún duro. Bueno, ¿qué le puedo decir? Se hace lo que se puede, de verdad, con mucho gusto y corazón, porque es lo que nos gusta. Qué bueno. Bueno, en este momento hay muchísima gente que la está viendo, artistas, porque este programa lo ven muchísimos artistas. ¿Cómo hacen para que una persona la contacte? Así, un ejemplo, una fiesta, una feria, una serenata. Bueno, buscándome allá en la chaparrera, pregunto por la señora de la Jarepa. Bueno, y mi número, mi número de contacto es, perdón, 312-474-1337, Diana Aguilar. Diana Aguilar, repítanlo tres por ahí. Bueno, 312-474-1337, Diana Aguilar. ¿Y por las redes sociales también? Bueno, no manejo muchas redes sociales, pero ahora sí me voy a poner activa. Gracias, porque en este momento va a tener muchísimos admiradores por ahí. Bueno, este es el programa de Saboniendo con Don Pija, hoy aquí en el corregimiento de la Chaparrera, Casanare. Nos venimos por acá con maletera al hombro, dijo mi pariente Wilson, dijo, vamos a llevarlo por acá a Don Pija, porque muchísima gente quiere conocerlo, quiere distinguirlo, lo quieren ver. Y cuando llegó Don Pija, no llegó con sus atuendos y nos llegó otra persona, dijo, no, la pija este no es. Y había por ahí uno que estaba como asustado, dijo, este no es, este no, la pija este no es. Bueno, el programa de Saboniendo, hoy estamos por aquí contentos. ¿Y usted también canta, Julio? Claro que sí. Ah, pues yo una cantadita. Pero no, 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 aquí estamos acompañando a la gente, tranquilo. Bueno, bueno. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegue con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese para que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Mmm, delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad. Entregando a nuestros clientes un producto de primera. Tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita. En Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Saboreando con Don Pijao. hoy aquí en la Chaparrera Casanares, mejor dicho, nos sentimos contentos porque aquí hay cantantes, hay cuatristas, arpistas, mejor dicho, hay de todo, hasta arepas se vende aquí en la Chaparrera, eso está, pero bueno, una arepa, en este momento necesitamos una arepa bien grande, ¿cierto? Bueno, sí, con gusto, están invitados esta tarde, ¿tú quieres comer la arepa? Claro, vayan a comerse la buena arepa. Bueno, tenemos un invitado muy especial también, que él viene aquí a presentársele a todos ustedes que en este momento nos están viendo, allá que están tomando un tinto Café Barreto y están meciéndose ahí para allá y para acá y con la pata por fuera. Familia, bienvenido al programa de Sabarendo con Don Pija, ¿cómo está? Gracias, mi amigo Don Pija, de verdad, saludalo a usted y felicitarlo por ese programa tan elegante que usted está haciendo por todas partes del Casanare, porque es muy importante rescatar los folclores de la música llanera. Contarle a usted que yo soy un muchacho habitante del Corregimiento de la Chaparrera, desde la edad de 10 años mi padre fue uno de los fundadores de ese pueblo. Me gusta mucho la música, hago parte de un grupo musical de música parrandera, soy el bajista de ese grupo, pero también me gusta la música llanera y vamos a ver si podemos cantar una canción en este momento. Bueno familia, me está comentando que usted tiene un grupo de, hace parte de un grupo de, ¿de qué género? ¿Qué música? Música carranguera, música tropical, música norteña, también ejecutamos la música llanera en la guitarra y el bajo. Ah, qué bueno, me alegra, eso son un poco las tradiciones que, los instrumentos más o menos que se ven, ¿no? De que anteriormente tocaba la, esa música era en, en guitarra, ¿cierto? Sí señor, la guitarra y la bandola llanera, el requinto incluso. También, sí señor, el requinto también se utilizaba para la música llanera. Mejor dicho eso. Y se utilizaba también para la música carranguera. ¿Usted toca de todo? Pues de todas cosas, un poquito, no muy profesionales, pero lo hacemos. ¿Y si le gusta tocar? Sí, claro, sí, claro, nosotros leímos por ahí. ¿No toca la quella? Bueno, la cucharita. Ah, la cucharita también. Bueno, échale una, una vaina, una, así como un poquito ahí. La cucharita, se me perdió. Aquí hay mucha gente que nos ven allá por, en, eh, por, por los cables operadores en, 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 qué, lo que es el departamento de Boyacá. Allá nos ven, digo, un llanero va a cantar la cucharita, se me perdió. Bueno, claro que sí, ni más faltaría. Un saludo muy especial primero para todos los televidentes, todas las personas que ahora nos están viendo. Nos estamos aquí en el estadero, mi amigo Favner Plaza, vía tranquila. Así que, vamos a cantar un poquitico de, 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 de la, de la, de la cucharita. Sí, ¿cómo la ves, don Gregorio? La cucharita me dejó a parar. Puede ser que con el tiempo me la reponga por otra igual. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Oiga, ¿y dónde está la cucharita que yo hace rato la estoy buscando en el encuentro? Está perdida. Está perdida, claro. Bueno, esa es una historia larga del maestro Jorge Velosa, ¿cierto? Sí, sí, claro, es de, de maestro Jorge Velosa, el, el rey de la música carranguera. Ajá. Ese es el rey de la música carranguera, allá a todos los televidentes de Boyacá que nos ven. También, eso es una historia bien larga porque hace, mejor dicho, años y años que están, que buscan esa cucharita y no la han encontrado todavía. Es que nos toca buscarla por ahí como al fondo del mar, deberíamos de consumirnos aquí en este lago a ver si está por ahí. Pues preguntémosle aquí a la muchacha que vende arepa, ¿eh? No sé dónde estará esa cucharita. ¿No la he encontrado? ¿Mi familia ya la encontró? No, no, hermano, no sé. Bueno, vamos a ver a qué complacea a los televidentes con una canción que nos va a cantar usted, del maestro Juan Farfán, ¿cierto? Sí, señor, del maestro Juan Farfán vamos a cantar una cancioncita que se llama El Cacerío. Me causa gran sentimiento pasar por el caserío, por donde siempre pasaba, junto con el amor mío. Hoy me pongo a recordar buenos ratos de amorío, me dio caricias y besos por los senderos bravío. Me causa gran sentimiento pasar por el caserío, por donde siempre pasaba, junto con el amor mío. Hoy me pongo a recordar buenos ratos de amorío, me dio caricias y besos por los senderos bravío. Son recuerdos que en mi mente se cruzan todos los días, como son inolvidables ni el tiempo los borraría. Y en vez de echarla al olvido, la quiero más todavía. Son recuerdos que en mi mente se cruzan todos los días, como son inolvidables ni el tiempo los borraría. Y en vez de echarla al olvido, la quiero más todavía. Hoy se oye el mil lamentos por los senderos bravío, cayendo sobre la paz, como en la noche el rocío. Y la casita de palma, que le pare frente al río, es de tus lindas barrancas, miro tu techo tendío. Son recuerdos que en mi mente se cruzan todos los días, como son inolvidables ni el tiempo los borraría. Y en vez de echarla al olvido, la quiero más todavía. Son recuerdos que en mi mente se cruzan todos los días, como son inolvidables ni el tiempo los borraría. Y en vez de echarla al olvido, la quiero más todavía. Oye, le cuento que esto es un instrumento que lo utilizan en varios géneros, ¿cierto? Sí, claro, ese es siempre el bajo ha sido para toda clase de música. Para todo estilo de música siempre se utiliza el bajo. Lo que pasa es que uno lo ejecutamos en un género de música y otros en otro género de música. Pero ese es el instrumento que se utiliza para toda clase de música. Así es, bueno, por aquí vamos, aquí hay una criollita, venga por acá, mejor dicho, mire, está vestida de vaquera. Venga por acá, venga por acá, sí, eso, así, no es que no lo hago nada, mire. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted también lleva el estilo de cantar? Sí. ¿Qué música canta? Norteña. Norteña, uy, qué bueno, eso me alegra que aquí en el Llano hay talento, mejor dicho, de toda clase de género de música, ¿cierto? Es lo bueno. Sí, claro, y incluso ahí está el profesor, el instructor que le está dando las clases y es el que está tocando el cuatro. Mejor dicho, usted está aquí al ladito. Vamos a ver si de pronto la escuchamos un pedacito así, un pedazo de que nos cante a los televidentes, ¿sí? Vamos a ver. Sí. Bueno. Suena esa arpa, a ver, cante a ver. Quiero ser collar de perlas finas para estar metido entre tus pechos. Quiero ser tu mero mero dueño para tener derecho a tus derechos. Que sube y que baja y que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? El ventanal de mi pecho se abierta de par en par para admirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas tancian al contemplar lo amargo de mi tristeza. Pero la vida me va enseñando cuántas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero. Y el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero la vida me va enseñando cuántas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero. Y el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Si supieras el dolor que me causa esta agonía, no tener tu cariño. Tus pupilas me mirarían con un poco de ternura al que te ama como un niño. Pero la vida me va enseñando cuántas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero. Y el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero la vida me va enseñando cuántas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero. Y el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. ¡Gracias! 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 Hermosa canción. ¿Ah? Yo como que me estoy enamorando ya. ¡Ay sí! ¡Ja, ja, ja! Fue la don pija ¿qué le puedo decir? ¡Ja, ja, ja, ja! Que ya se enamore de la arepa. Con tal que no me enamore de la arepa. Yo creo que de pronto por ahí que tan me enamore de la arepa que te... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Según el sabor, ¿no? Según el sabor, sí. Porque a veces pronto una arepa... ¡Claro! Todo entra por la boca como dice. ¡Ja, ja, ja! Bueno, el programa de Sabanero con Don Pija, hoy ya estamos aquí finalizando este programa acá en este corregimiento de La Chaparrera. Ahorita vamos a mostrarle unas imágenes bien bonitas por ahí sobre el lugar... Esto es un lugar turístico muy bonito, ¿no? Gracias familia por haber estado en el programa de Sabanero con Don Pija. Gracias a usted por ese programa tan bonito, esa visita que nos ha hecho aquí al corregimiento de La Chaparrera. De verdad que vuelvo y lo felicito y ojalá no nos olvide. Y a mi amigo Wilson vuelvo y le agradezco de nuevo esa gestión tan grande que ha hecho. Así es, familia. Bueno, familia, gracias por haber estado aquí en este lugar, ¿no? Pues yo creo que más adelantico nos echamos una otra charrasquea por allá. De pronto, Pija. No, gracias a usted por venir a visitar un sitio muy bonito como es La Chaparrera. Yo hace poco estoy por acá, pero la verdad es que me ha mañado mucho. Obvio que no cambio en mi pueblo atocolosal por nada, porque eso es lo más lindo que hay en el mapa. Pero muy feliz de estar acá, apoyándolos y compartiendo con ustedes. El hombre como que no se quiere de esos lados, yo creo que tiene el grato encerrado. No, no. Todo bien, todo bien. Todo bien, digo. Bueno, yo aprovecho la oportunidad también para saludar a mi familia en Venezuela. Y creo que van a tener la oportunidad de vernos y de conocer el programa, porque ya sabemos que lo podemos buscar por Facebook. Y Don Pija, este programa de verdad que ha sido y va a ser uno de los motivadores de talento regionales. Que, bueno, por ahora no teníamos la oportunidad de presentarnos por este medio, pero ya gracias a usted. Y, bueno, un saludo a mis hijas que están aquí en La Chaparrera conmigo, a todos mis amigos, al personaje Talibán. Ah, el personaje Talibán está por ahí. Bueno, ¿y por qué le dicen Talibán? No sé que lo diga este llamado Don Iván. Bueno, y a los amigos... Yo creo que es muy pegajoso, ¿o qué? Sí, yo creo que sí. Que los que iban a... Él iba a ser uno de los... ¿Cómo te diría? ¿Cómo? El embajador. Ah, el embajador. Pensé que era el admirador. ¿Cómo? Pensé que era el admirador, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Qué no? Que tiene su corazoncito también. ¿Qué tal? Bueno, ¿no? Y a los amigos... William Medina... Perdón, William. Y a... William. Dos William. Ajá, dos William. Sí. El amigo William. Wilson, que nos dio la oportunidad, por lo menos la invitación. Y a usted. Yo espero que de verdad no se pierda. No, no. Por ahí vamos a estar, mejor dicho, escondidito. Atrás... Ay, en el televisor vamos a estar. Ja, ja, ja. No se pierda que nosotros lo vamos a seguir. Bueno, y bueno. Gracias por la oportunidad, de verdad. Se le agradece y que Dios los bendiga y que sigan adelante. Así es, familia. Bueno, estuvimos bajo la dirección de don Pedro Socha, que ya nos ven también. El hombre está pegadito viendo los programas porque él es el gerente de nuestro canal de Surán Televisión. Y también mi familia Wilson. Eh, por aquí. Ya quisiera que dijera unas palabritas aquí para... ¿Para qué? Para que le dé la... Para que lo conozca la gente, el acorregimiento de la chaparrera, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces ahorita vamos a estar allá más arribita. Bueno, familia. Estuvimos acá patrocinados por Café Barreto. El mejor café. El café rico y delicioso. Cuando vaya a tomarse un tinto, mejor dicho, usted haga... Mmm... Café Barreto. El café de los llaneros. Jejeje. Rico y rendidor. Vaya a la gente triniteña. Saludos, saludos para todos ustedes. Y ya nos vemos. Y esto le pasó a don Agapito Huerta, un criollo aquí de la chaparrera. Ay, señores, voy a contarles un relato verdadero. Ay, verdadero sucedió en la chaparrera, un 26 de febrero. Cuando apenas se empezaba a conformar este pueblo con la gente del Moir. Que orientaba Jorge Prieto. Había un fulano Agapito, un cazador muy certero. Porque donde ponían los cuñados, allí ponía el doble cero. Un día llegó la noticia que andaba en esos linderos. Un tigre pinta menuda, que se comía los de cerro. Dijo Agapito es conmigo, le voy a atacar el cuero. Pa' que aprenda a respetar un auténtico llanero. Anda, llanero, y en una noche sin luna, solo alumbraba un lucero. Se agiló con sus dos hijos, Roselino y Anacleto, hacia un rincón de la selva. Predios de Marcos o Altero. Por ahí como a medianoche metido entre un rastrojero sintió que venía el carajo chico. Y dijo a sus compañeros, apenas le ponga el foco si Dios quiere no lo pelo. Y así diciendo y haciendo, con puntería de veguero. En medio de los dos candiles, le acomodó el doble cero saltando de la alegría. Corrió a mirarlo en el suelo, pero casi sollozando. El viejo en su desespero gritó. Matejo en la mula del viejo Marcos Walteros. Ya fue mucho perraón, Jabilia. Música 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 Música